Por los caminos del Gran Santander Paisajes majestuosos por recorrer Por los caminos del Gran Santander Ciudades, pueblos y costumbres por conocer Por los caminos del Gran Santander Bienvenidos a una emisión más de Por los caminos del Gran Santander En esta oportunidad hemos llegado a un territorio considerado como el primer productor agrícola, pecuario y agroindustrial del departamento de Santander Bienvenidos a Cimitarra Llegamos al municipio de Cimitarra en el departamento de Santander Fundado el 12 de marzo de 1922 y reconocido como municipio el 26 de noviembre de 1966 Tiene una extensión de 3.165 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 30.000 habitantes Cimitarra tiene una temperatura promedio de 32 grados centígrados Y a los nacidos en este municipio se les conoce como cimitarreños Vale la pena Desde mediados de la década de los 80 en esta región incursionó el paramilitarismo Siendo Cimitarra el principal punto de partida Esto generó un desequilibrio en la economía Lo que obligó a los pobladores a implementar la siembra de coca en sus territorios Con la intención de reemplazar estos cultivos El gobierno nacional decidió por medio de diferentes estrategias Promocionar la siembra del árbol de Bea Principal productor natural de caucho Siendo este un polímero elástico Que surge de la emulsión lechosa de la savia de este tipo de plantas En el municipio de Cimitarra en Santander Esta fuente de producción ha tomado importancia en los últimos años Y cada vez son más los que han decidido hacer del caucho Su principal fuente de ingreso En esta oportunidad visitamos la finca de Marco Julio Duque Un empresario de la región que viene desarrollando este tipo de cultivos La historia del caucho en Santander y en Cimitarra Inició hace más de 25 años con el PNR Con el Plan Nacional de Rehabilitación Se trataron de establecer algunos cultivos Y al final pues tuvo un alto y no se pudieron desarrollar Luego vino el... Luego se vio la necesidad por lo que se estaba deforestando Se estaba implementando la ganadería extensiva Y los cultivos ilícitos Entonces fue cuando se vio la necesidad De crear para Cimitarra y para Santander Desarrollar un cultivo que le diera una economía sostenible Y le diera una estabilidad a la... A sus habitantes Después de algunos estudios donde se evaluaban diferentes variables Como el nivel freático, las condiciones de clima Y la disponibilidad de mano de obra Se pudo concluir que Cimitarra y algunas regiones del departamento de Santander Son aptas para la siembra del árbol de vea La producción de caucho puede durar cerca de 40 años El cultivo se inició con pequeños Y ya hemos logrado que en la región de Santander Y de Cimitarra Haya más o menos unas 11.000 hectáreas de cauchos sombradas A través de todos los 13 municipios que hay en Santander Con tierras aptas para el cultivo Después de la siembra El tiempo aproximado para iniciar el proceso de producción Oxila entre los 5 y los 7 años Mientras el árbol obtiene un grosor cercano a los 45 centímetros Aquí estamos con este árbol Ya tiene... este árbol tiene más de... Más de... tiene una edad de 10 años Y tiene un diámetro superior a los 45 centímetros Entonces Álvaro nos va a mostrar Cómo se hace la labor de recolección de látex Entonces como vemos El rayado se hace tratando de hacer el ángulo A medida que girar el cuerpo Va girando también la cuchilla Hay que tener cuidado de únicamente Llegar hasta los vasos laticíferos No ir a tocar el leño Porque si tocamos el leño Entonces ocurre como lo que estamos viendo acá Estamos causando heridas al árbol Entonces hay deformación del árbol Y en el futuro van a ser árboles Que nos van a... Nos va a bajar la producción Entonces el árbol se divide en dos Y se trabaja esta cara hasta llegar al piso Cuando terminemos allá Trazamos nuevamente Iniciamos aquí en la parte alta Mientras eso el árbol se está recuperando Una vez que terminemos allá Esta cara debe estar totalmente recuperada Y así sucesivamente En Colombia hace 20 años Se importaba el 90% del caucho que se necesitaba Actualmente, de acuerdo con el área sembrada Podríamos ser autosuficientes No obstante, la calidad no es la misma En todas las regiones donde se produce Cimitarra produce semanalmente 40 toneladas entre látex, lámina y coágulo El caucho además es una materia prima importante Para la obtención de diferentes implementos Que usamos en casa Cimitarra es un municipio En el departamento de Santander Con una temperatura bastante elevada De hecho, en algunas oportunidades Se pueden alcanzar los 35 grados centígrados Es por eso que sus habitantes Y los turistas Buscan lugares como este Donde puedan refrescarse Estamos en Quebrada Negra En el kilómetro 19 De la vía Cimitarra-Landazuri Los invito a que conozcan Esta maravilla de lugar Además de Quebrada Negra El municipio de Cimitarra Cuenta con grandes riquezas hídricas El casco urbano se encuentra ubicado Dentro de la microcuenca del río Guayabito Que a su vez hace parte De la subcuenca del río Carare Es bañado además Por la quebrada La Chorrera y La Rosera No olvide que usted puede seguirnos También a través de nuestras redes sociales En Instagram Nos encuentran como Caminos del Gran Santander Y en Facebook Por los Caminos del Gran Santander Desde Quebrada Negra En el kilómetro 19 En la vía Cimitarra-Landazuri Llegó el momento de hacer Una pequeña pausa para comerciales No se muevan Regresamos con más Ya regresamos Por los Caminos del Gran Santander Continuamos Por los Caminos del Gran Santander A la orden Las empanadas son un referente En todo nuestro país En el departamento de Santander Y por supuesto Cimitarra no podía ser la excepción Me trasladé al lugar Donde venden las mejores De este municipio Para hablar un poquito de esto Me acompaña Juan Carlos Aristizaba El conocido popularmente Como Juancho Juancho bienvenido Por los Caminos del Gran Santander Es un honor Encontrarnos hoy Presentando esta entrevista A mi gran departamento Santander Juancho Las empanadas Sin duda Yo creo que son la comida Más tradicional En nuestro país En el departamento En los municipios De todo Santander Y aquí están las mejores De Cimitarra ¿Por qué están las mejores? Yo estudié cocina Y mi especialización Fue las empanadas Tengo 49 clases de sabores La idea mía Es que la masa Sea crocante Y que en el instante Que cojan la servilleta La empanada No bote tanta grasa Y la servilleta Queda completamente limpia Las empanadas mías Desde la masa Saben completamente A empanada Y tienen sabor Don Juancho Inició su emprendimiento Con un pequeño puesto De empanadas En el parque principal Del municipio De Cimitarra ¿Cuánto ha sido fácil O cómo ha sido Todo este proceso? Bastante difícil El proceso De las empanadas Todo el mundo dice Vende empanadas Lo más fácil del mundo No, eso ha sido Un proceso muy difícil En el cual Para posicionarnos En el mercado Fue algo bastante Bastante terrible Porque desafortunadamente No teníamos la cultura De comernos una empanada Con sabor a camarón O con sabor a pulpo O pescado de mar Y diferentes clases Como las mías Que son hawaiana La mista Pollo con queso Pero empezamos Y llevamos ya 14 años Juancho Emprender un negocio En nuestro país En Santander Es muy complicado ¿En algún momento Usted dijo Ya voy a dejar esto? Sí Hubo varias oportunidades Porque desafortunadamente Pues no teníamos Los medios suficientes Económicos Para poder empezar Pero empezamos Y con las uñas Fuimos poco a poco A poco escalando Han sido 14 años De trayectoria Ya al punto Que ya tenemos Otra sucursal Hay mucha gente Juancho Que se abstiene De comer empanada Porque es una empanada Engorda Es grasa Es harina ¿Por qué no los invitamos A que se coman Una buena empanada? Encuentra en el municipio De Cimitarra El gran servicio De las empanadas De Juancho Entendidos por sus propietarios De Juan Carlos Baris y Zaval Y su esposa Sandra Lirena Rico Padilla El gran Santander Quiero que sepan De que aquí existimos nosotros Y que muy pronto Estaremos en Barranca Y en Bucaramanga Juancho Usted que es un emprendedor De este municipio Una persona que ama Cimitarra ¿Por qué el municipio De Cimitarra En Santander Vale la pena? Porque es un pueblo Bastante acogedor Es un pueblo Muy sano Muy sano Muy rico Aquí en Cimitarra Recuerde de Cimitarra Recuerde que usted puede visualizar También cada uno De nuestros episodios A través de YouTube Nos encuentran Como por los caminos Del gran Santander Desde el parque principal Del municipio de Cimitarra Llegó el momento De hacer una pequeña pausa Para comerciales No se muevan Regresamos con más Ya regresamos Por los caminos Del gran Santander Continuamos Por los caminos Del gran Santander Camino joven El municipio de Cimitarra Viene durante hace algunos años Apostándole al deporte De hecho Han obtenido Importantes reconocimientos En competencias De fútbol Patinaje Y ciclismo Hemos querido visitar Estas escuelas Que buscan Inculcar en los más pequeños La importancia De utilizar el tiempo libre De manera adecuada Para iniciar Estuvimos con Héctor Moreno Entrenador de la selección De ciclismo Del municipio Profe El ciclismo Ha venido En los últimos años Cogiendo un auge Importante en nuestro país Y que mejor Que desde el departamento Y desde el municipio De Cimitarra Se esté capacitando Estos jóvenes En este deporte Si el ciclismo Ha sido un deporte En Cimitarra Ha sido intermitente De acuerdo a los administradores Que hayan Está el apoyo O cuando no está el apoyo Se apaga Pero en este momento Contamos con la buena fortuna De un buen alcalde Que nos ha patrocinado En todos los sentidos Y tenemos una buena Cochadita de muchachos Que han estado Practicando este deporte Con muy buenos frutos Y también con aspiraciones Al futuro Profe Vamos a contarle A cada uno De los televidentes Cuantos muchachos Cuantos jóvenes Hay vinculados actualmente Al grupo de ciclismo Aquí en el municipio De Cimitarra Y que han venido haciendo Son 22 Son 22 Pues hay veces Entrenamos 17 18 Pero son 22 Los que están en la lista En todas las categorías Como infantiles Prejuveniles Retoñitos Prejuveniles Infantiles Hemos hecho Unas participaciones Muy importantes A nivel nacional Inclusive De acá de Cimitarra Salió Hamilton Moreno Quien fuera Campeón de los Juegos Súperate Intercolegiados El año pasado Pues participó En los nacionales Obteniendo un décimo lugar Y siendo también Quinto a nivel nacional En Cali De manera que Hemos tenido Buenas actuaciones En la Perla del Fonce En Medellín Clásico del Colombiano Tenemos un ciclista Los que están ahí Circulando A nuestra espalda Que lo apodaron Ahí en Medellín El Frun Colombiano Ya que tuvo Por la misma experiencia De llegar a una contrarreloj Los últimos kilómetros Al trote Con la cicla al hombro Como la experiencia Que le tocó a Frun Y después En la etapa en línea Se ubicó segundo En la clasificación general De manera que Han sido Pues muy buenos Los logros Los satisfactores Grandes promesas Correcto Sí De aquí de Cimitarra Prácticamente Se forjan Embaladores Splinteres Por la panorámica Por las condiciones De los muchachos Siempre han sido Splinteres Y muy pocos Escaladores Tuvimos la fortuna De conocer a Joan Sebastián Más conocido Como Frun Quien nos contó Su experiencia En esta competencia Nacional Que lo hizo merecedor De este importante Reconocimiento Era una contrarreloj De 8 kilómetros Y nos soltaban De a 3 Fue Fue muy difícil Porque tuve que sacar Plata De donde no había Y faltando 2 kilómetros Para un cerro De los 8 kilómetros Tuve una pinchada Y los 2 kilómetros Del cerro Subí Lo subí Trotando Con la bicicleta al hombro Y pues Crucé la meta así Y de ahí me pusieron Frun Fue chistoso Porque yo Algo que yo no esperaba Cuando yo terminé Me puse Fue triste Me fui a llorar Porque pensé Que había terminado mal Aunque terminé En un puesto bueno Pero Se me acercó Una señora Del periódico Y me dijo Que quería entrevistarme Y eso Y pues Cuando yo miré El periódico El otro día Me pusieron así Frun Como Joan Son decenas de jóvenes Los que a diario Sueñan con convertirse En grandes deportistas Y obtener reconocimientos Nacionales E internacionales A continuación Esta promesa del ciclismo Nos cuenta Para el que ha significado Este deporte En su vida Significa libertad Significa todo Mi felicidad Me ha alejado De demasiadas cosas Que En el momento No me hacen feliz Pero Me he sentido Demasiado bien Haciendo todo Lo que Ha sido Con Con la bicicleta El género femenino También ha venido Abriéndose espacio En este deporte En Cimitarra Conocimos a Liz Sánchez Una joven Que busca convertirse En ejemplo Para las demás Mujeres del municipio Hola Yo soy Liz Sánchez Yo soy la mujer Que representa Cimitarra En el ciclismo Muy agradecida Porque Muy orgullosa De mi Porque puedo Representar A mi tierra Cimitarreña Santander Liz Hoy es la única Mujer presente En el equipo De ciclismo De Cimitarra Y gracias A sus esfuerzos Ha logrado Obtener Diferentes Reconocimientos A nivel Regional Y nacional Invitar A las mujeres Que sigamos Adelante Con el deporte Que las que Temen De hacer eso Que no Temen Porque O sea Deberían hacerlo El deporte Muy bonito No crean Los rumores De las personas A hacer lo que Nos gusta Como el ciclismo El fútbol También ha logrado Una aceptación Importante En el municipio Es por eso Que se ha buscado Inculcar A los más pequeños La idea De convertirse En grandes deportistas Lo que se viene Trajando En el municipio De Cimitarra Siempre es Ir de la mano Con el niño Conducirlo A su tiempo libre Más que fuera De lo que a él le gusta También apoyarlo En la parte En la parte urbanidad Que es que también Se maneja Porque no solo Es ser fútbol Fútbol Y la persona Queda atrás La idea Desde que pequeño Se le va inculcando Al niño La cultura De aprender a respetar De que no solo Es jugar fútbol Y venir Y obvio que a través De eso Ser más persona Profe Y es que precisamente Quisiera que habláramos De eso Y es que Hombre Educar a niños Tan pequeños Y más encaminarlos En un deporte Es complicado ¿Cómo ha hecho Usted esa labor? Es algo Es algo que yo creo Que ya es como Como natural Como algo Que ya tiene uno Porque como usted Lo acaba de decir Es muy difícil Y todo el personal Toda la gente No es No se siente No es capacitada Para manejar Ese tipo De situación Más con estos niños Que son Niños Arrancando En su etapa De vida El municipio Cuenta además Con espacios deportivos Que le ha permitido A la población Más joven Practicar los diferentes Deportes De manera adecuada Entre esos El nuevo Patinódromo De cimitarra Desde el monumento Que hace homenaje A los indígenas Carare y Opon De la etnia Yarigui y Carip Llegamos al final De esta primera entrega Por el municipio De cimitarra En Santander Ustedes no se pierdan La próxima semana Más sorpresas Por los caminos Del Gran Santander Por los caminos Del Gran Santander Paisajes majestuosos Por recorrer Por los caminos Del Gran Santander Ciudades, pueblos Y costumbres Por conocer Por los caminos Del Gran Santander